primero antes de hablar del tema de supera te vamos a tratar unos que otros temas de interés nacional como por ejemplo bueno por ejemplo tenemos señores digo esto de supera te vamos a tratar este tema de supera te quiero que aprecien señores esta información esto es una denuncia ustedes saben que hay unas personas que trabajan para el programa supera te que son prácticamente unos voluntarios pero cobran son empleados pero cobran o cobraban unos siete mil pesos ahora se demandan la información como especie de denuncia que ahora estas personas voluntarias que anteriormente cobraban siete mil pesos ahora están cobrando seis mil seiscientos pesos o sea que hay cuatrocientos pesos que le están descontando oigan bien le están descontando unos cuatrocientos pesos y lo peor de todo no sólo cuatrocientos pesos es que no se sabe en qué se lo están descontando porque tengo entendido que estos voluntarios no son ni siquiera podríamos decir que empleado asegurado comprende entonces esto es una denuncia que estos voluntarios quieren saber para qué se le está descontando ese dinero porque se lo están descontando y no se sabe para qué pero miren lo que lo voy a decir yo no pensé que supérate que supérate se atreviera a pagar tanto dinero tanta botella que hay ahí de 30 20 25 y hasta de 50 mil pesos de personas que no trabajan y los voluntarios que son los que verdaderamente trabajan o que hacen el trabajo de campo lo que cobra son siete mil miserables pesitos escuchen bien los voluntarios del programa supera de lo que cobra no siete mil porque con siete mil cobraban antes ahora resulta que le están descontando cuatrocientos pesos parece que están enriqueciendo a alguien por ahí están descontando nada más nada más que cuatrocientos pesos que no se sabe que ellos no saben para qué se lo están descontando le están pagando uno seis mil seiscientos miserables pesitos porque con eso con eso no se come ni siquiera una semana que sueldito tanta gente que gana dinero que no trabaja y Dios mío yo nunca pensé que en el programa supérate se atrevieran a tanto bueno pero nada vamos a continuar con vamos a ver cómo vamos por acá bueno ya tenemos suficiente audiencia para comenzar con con las informaciones principales que venimos a tratar miren en el día de hoy supérate estuvo mandando yo incluso ya hice vídeo con respecto al tema pero aquí hay algunos detalles que nosotros le queremos dar supérate ha estado mandando unos mensajes a los teléfonos mírenlo por acá con el nombre de los beneficiarios esto para cambio de tarjeta señores desde el día 8 de agosto hasta el 5 de septiembre le está mandando estos mensajes hay uno detalle que usted tiene que conocer que me enteré hace un momentico y es que los operativos que van a ser estos operativos que se estarán realizando no son ni siquiera operativos según la información que tengo a estas personas que le están mandando su mensaje es convocándole para el cambio de tarjeta en las oficinas que le corresponde o sea en las oficinas de su zona para que sepan eso señores en las oficinas esa información me llegó hace un ratito que yo no pensaba no planeaba volver a transmitir en la noche pero entendí que esta información deberían conocer los beneficiarios porque están mandando esos mensajes la gente se está preguntando no dicen la ubicación comprenden estos mensajes no dicen donde le toca el cambio de tarjeta simple y llanamente le dicen esto es un comunicado de supérate verdad donde le dice que le toca del 5 del 8 de agosto el 8 estaríamos el próximo mante del próximo mante de agosto de este mes la próxima semana el próximo mante de la próxima semana hasta el día 5 de septiembre pero no dice dónde entonces yo le estoy diciendo según la información que tengo hasta el momento son en las oficinas si usted de esa manera a usted le toca ayer semanal en la oficina que usted tiene si usted en santo domingo le toca en la oficina bueno en santo domingo hay muchas oficinas verdad bueno pero le corresponde a la de su localidad más cercana donde usted tiene residencia valga la redundancia cualquier detalle en el transcurso de la semana nosotros nos iremos enterando y se la iremos pasando por acá como tenemos de costumbre verdad así que ya ustedes saben pero esto no termina aquí porque aquí hay muchísimas informaciones que yo le quiero comentar y también quiero sacar un ratito para leer algunos comentarios y quiero que sepan también que nosotros vamos a dejar para las personas que no estuvieron para las personas que no estuvieron en el día de hoy viendo las informaciones que nosotros vamos balneando toda la información que pasamos nosotros se la vamos a poner por acá toda junta para que usted la vea sin tener coger lucha buscando uno por uno yo sé que le gusta eso verdad entonces pues vamos arriba con con bueno tenemos más informaciones por acá ya hablamos de de los voluntarios del programa superate hay una información por acá que yo quiero que ustedes conozcan miren eso no sé si ustedes recuerdan eso hace eso fue recuerden una un video que se hizo viral donde un chino maltrataba de manera verbal verdad maltrató una dominicana entonces esta mujer dominicana le propinó una tocada al parecer con un arma blanca al parecer no porque fue así con una arma blanca en el corazón quitándole la vida de manera automática eso fue en abril del 2022 y esto fue en la avenida Duarte señores una tienda de los chinos que trabajaba una dominicana donde la dominicana le quitó la vida resulta que la mujer estuvo prófuga señores se fue del país prófuga por homicidio de chino viajó varios países con apoyo de su concubino y familiares pero resulta que que a esta dominicana la atraparon en España señores y déjeme decirle que ella estos policías de la interpol son tremendos ella se fue con documento falsificado logró violar la autoridad de la república dominicana se escapó pero agarrar la agarraron déjeme decirle algunas informaciones ella en república dominicana sale con documento fraudulento en fecha de 22 del mes del 2022 entonces viajó a donde a Colombia ingresa a la ciudad de Medellín por aeropuerto José María José María Córdoba Córdoba en fecha del 22 del mes del 2022 o sea eso fue el mismo día cuando cuando sale del país un momentico que le tengo más informaciones por acá entonces ella agarró y pasó a Brasil ingresa por el aeropuerto de Sao Paulo en fecha 2 del mes 8 del 2022 y sigue y sigue por acá viajando a otros países con documentos ilegales a Francia señores estuvo en Francia ingresa a París Francia en el vuelo Eka 71 en fecha del mes 7 digo día 7 del mes 8 del 2022 y luego tenemos por acá que pasó al Emirato Árabe unido ingresa a Dubal oigan eso hasta Dubal señores se convirtió en una viajera una señora una mujer que no había viajado ni siquiera a Haití a Dubal luego a Europa en el vuelo de Dubal a Europa en el vuelo Eka 262 en fecha 7 digo día 7 del mes 8 dice por acá que luego llega a Qatar ingresa a a Doha Qatar en el vuelo bueno en un número larguísimo el mismo día del mismo mes que mencioné anteriormente y luego a España señores se queda en España se queda en España hasta el Sol de hoy que fue que la pudieron atrapar en España para que sepan eso yo no sé si ustedes recuerdan todo eso porque déjenme decirle que eso se hizo viral yo no sé si ustedes lo recuerdan que eso se hizo viral entonces yo les tengo unos comentarios por acá no quiero no quiero que se despeguen de la transmisión diciendo que yo voy a politizar el programa o voy a politizar el video porque lo que le voy a decir es modo información la información que le voy a pasar ahora es informaciones políticas pero pero lo voy a hacer modo información para que sepan eso no me voy a identificar con nada bueno miren y es que según una fuente según una fuente ustedes saben muy bien que yo decía anteriormente que si el presidente era inteligente no se iba a elegir ustedes recuerdan que yo lo dije verdad resulta que según una fuente el presidente dijo que en agosto de este año iba a decir si iba o no y pero esto todavía no lo ha dicho le toca decirlo si va o no este este año digo ahora en este mes ahora bien cuando yo escuché cuando yo escuché que los candidatos que los candidatos en el PRM los candidatos presidenciales lo iban a escoger a voto una elección interna yo dije bueno el presidente no se va a someter a una o a una elección interna porque sería el poder el gobierno contra su misma gente y eso podría herir al partido yo dije el presidente no se va a elegir ahora bien nos acabamos de enterar yo me enteré de una fuente muy confiable y es oiga bien que el presidente se reunió hace unos días en una casa para que sepan de un alto dirigente en esa casa de un alto dirigente había un comunicador un periodista había y ese periodista iba por otras cosas pero ahí en esa casa ese día hubo una reunión de alto dirigente del PRM para que sepan pero el periodista no sabía y el dueño de la casa lo que hizo fue que encondió a ese comunicador en la casa y el comunicador se enteró de todo lo que hablaron ahora si esto no ha salido a la luz de manera oficial pero el tema que se trató en esa reunión fue que que el presidente Luis Abinader no se va a elegir porque los números no le dan señores lo que han estado haciendo con las encuestas durante los últimos meses son encuestas compradas y han tratado señores de crear oiga bien crear una percepción en la población para que la gente crea que 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 el si tiene los números pero como no se ha logrado incrementar los números del presidente el presidente decidió no elegirse pero todavía señores todavía no lo han dicho oficialmente porque porque él no puede decir todavía mientras más tiempo se extienda mientras más tiempo él logre extender decir o no decir que no va es mejor para su gobierno porque cuando un gobierno no se reelige tiene posibilidad de devoronarse para que sepan eso así que ya ustedes saben pasando a otro ámbito político porque ustedes van aprendiendo todo conmigo por acá yo sé de todo señores este domingo 6 la provincia monteplata se va a teñir de verde porque leonel fernández visita la provincia monteplata y habrán juramentaciones de líderes muy importantes que vienen de otros partidos principalmente vallaguana y llamasá donde habrán bueno ustedes verán las imágenes yo les voy a pasar fotos también quiero que sepan yo no debería decirle esto no debería decirle esto porque yo como dirigente que podríamos decir alto dirigente de la fuerza del pueblo yo ocupo un espacio de vicesecretario nacional de redes en la fuerza del pueblo y a veces hay cosas que aunque yo la sepa no la puedo dar pero hay una información que se la voy a dar para los que están durmiendo en los laureles que la sepan el candidato el candidato a el candidato ustedes saben que hubo una alianza con Uviere verdad fuerza del pueblo y el movimiento rebelde de Uviere en ese acuerdo está que la fuerza del pueblo llevaría a Uviere como candidato a senador por el movimiento de Uviere y por la fuerza del pueblo entonces esta información todavía no se había oficializado porque había tres personas que estaban apirando a la senadoría y esa información ya será oficial el próximo domingo en la en la visita de Leonel a la provincia de Monteplata no debería decirlo pero se lo dije se lo dije verdad entonces señores vamos arriba vamos arriba vamos arriba vamos arriba